En primer lugar quiero hacer una aclaración porque tengo mis responsabilidades personales. No escuché a ningún empresario en el 2005 enfrentar al Néstor Kirchner por devolver un préstamo al 4% y contraer otro al 15%. Iban todos al patio de la Casa Rosada, en primera fila aplaudí. Entonces en nombre de mis quieras del movimiento obrero, quiero hacer este deslinde porque no voy a ser cómplice con una clase social que estuvo con la dictadura, estuvo con Alfonsín, estuvo con Duarte, estuvo con De la Rúa y siempre sale para adelante a costa de los intereses de los trabajadores. Le quiero señalar lo siguiente, entre Sandra, es un hombre, ¿no es cierto? Y Caputo, tenemos toda la claridad de la situación actual. Sandra contó que hay una crisis ya de abastecimiento, que hay un problema de precios. Es decir que la corrida cambiaria se ha extendido al resto de la situación financiera. Y Caputo nos dice que estamos fenómenos. Yo me quedo con Sandra. Por favor, nombre la Ministra de Finanzas a Sandra. El discurso de Caputo, acá en la entrevista, ha sido una operación de disimulo. También tengo que denunciarlo. Hay un montón de gente que nos está viendo ahora por televisión, quiere entender lo que está pasando y viene Caputo y nos mete el perro. En cambio, escuchen la Sandra y entonces tienen un panorama adecuado de la situación. Sobre el FMI, les voy a citar un hecho que les va a sorprender. El FMI acaba de conseguir que Daniel Ortega aplique sus recetas en Nicaragua. Y la receta fue rebajarle las jubilaciones a los nicaragüenses. Y produjo una rebelión popular. Esto es lo que el FMI le va a decir a esta gente que los está visitando. Y la reacción popular va a ser la misma. La otra cosa que quiero decir, permítime rápidamente, es lo siguiente, estos acuerdos de stand-by son de la época de Ñaupa. No corren mal los acuerdos de stand-by. Te voy a explicar por qué antes los desequilibrios comerciales eran la norma en el comercio internacional. Ahora los desequilibrios comerciales son provocados por los movimientos financieros. Estos movimientos financieros que hemos tenido han creado este desequilibrio comercial. Esto no se arregla con un stand-by de ninguna manera. Último punto. Caputo nos les está diciendo que en este mismo momento hay una liquidación del EVAX y una huida al dólar fenomenal. Es decir, vamos a seguir teniendo esto. Los títulos en Nueva York... A ver, Altamir, espera un segundito. De Pampa Energía, de una cantidad de gente, se han ido al piso. Están huyendo de las empresas argentinas en las bolsas internacionales. A primera vez en mucho tiempo. La Argentina tiene un sistema de estadísticas confiable que nos están mostrando justamente eso. Bueno, está lo que estaba diciendo recién, presidente. ¿Cuáles son los costos que han pagado empresas como Pampa Energía cuya cotización en la bolsa de Nueva York pasó de 2 dólares a 25 y que en lugar de invertir ha pagado dividendos fabulosos convirtiéndose en socia de la fuga de capitales porque es dinero a los accionistas de Nueva York. Pero además de la fuga... Con respecto a la política energética, yo quiero recordarles que muchos de los sectores que hoy están votando por una modificación del cuadro tarifario suscribieron el documento de los exsecretarios de Energía donde uno de los puntos cardinales justamente era el sinceramiento entre el precio de lo que pagábamos los argentinos y el costo que valía producir. En cuanto de ello, votaron con ustedes a fin de año la rebaja de las jubilaciones, la rebaja de la Asignación Universal porque era una de las condiciones fundamentales que planteaba el Fondo Monetario Internacional. La visita se hizo el año pasado. Y hubo un informe. Acá se explicó. ¿Qué significa ser emergente? Que te importan las reglas. Que no te importa que te audite porque sos transparente. ¿Quién invierte en mercados fronterizos? Y termino. ¿Quién invierte en mercados fronterizos? Lo que no les importan las reglas. El más especulativo, el narcotráfico o empresarios que saben hacer dinero solo con el Estado. 214.000 argentinos. A ver, yo recorre, yo recorre. Perdón, quiero aclarar algunas cosas. Le quiero decir al siguiente. Estamos en minutos. Vamos a ir al Congreso de ese voto. Lo que Sukovic llama financiamiento productivo a la ley de mercado de capitales. La ley de mercado de capitales, si se hubiera aprobado antes, si estuviera vigente hoy, hoy tendríamos una crisis 10 veces superior. Porque es un sistema especulativo donde se puede jugar a la alza y a la baja sobre índices fabricados, de manera que en esta corrida cambiaria tendríamos un montón de gente apostando en contra del dinero argentino, como ocurrió en la crisis del 2007 en Estados Unidos con los créditos hipotecarios. Donde está todo el sistema desarrollado, hay un mecanismo de derivados, hay subyacentes, etc. Y voló todo por los pedazos. Hay gobiernos muy responsables que seguramente a él le gustaría que han establecido la prohibición de las operaciones a la baja. Lo que se llama shortear un título por el efecto disolvente que tiene sobre el conjunto de la economía. Además sería ideal. Entonces, miren, no, no. Porque ocurre lo siguiente. A ver, ¿dónde va la plata que retienen, deberían retener, debería retener la patronal para aportar a la caja de jubilismo? Debería. ¿Por qué? Evaden todos. Debería. Para el ANSES. ¿Y el ANSES a quién financiará bolsa? Cumpla títulos. Pero además de eso, sentido común. Como quieran que veadamos nosotros. Tenemos la compliance de Estados Unidos que no controla todos los días. ¿Cómo quieren que evadamos algo? Absolutamente nada. Somos una compañía de 110 mil millones de dólares de facturación. ¿Qué quieren? Que vayamos a evadir la patronal. Pagamos todos los costos totales que hay acá. El problema es que mientras en México, sobre el salario que va en el bolsillo del obrero, él recibe 85 y 15, va en contribuciones varias, acá en nuestro sector, 56% se va a otros sectores y en el bolsillo del obrero le llega solamente el 44%. Esas son las cosas que tenemos que ir estudiando, analizando, bajando, para hacer un país moderno. Es la destrucción del sistema jubilatorio. Ahora, Rastasi, usted está a favor, dice que el gobierno está bien, dice que hizo una gran defensa de haber ido al Fondo Monetario. Sí, totalmente. ¿Está de acuerdo? Como ciudadano, estoy totalmente de acuerdo, como su coveche también, que nos audite, uno de los más serios auditores del mundo, como yo tengo auditores en toda mi compañía. Sí, ¿está de acuerdo? Bueno, en realidad, el fondo se le dice, se simplifica y dice que es un auditor, pero es muchísimo más. Y terminemos con esta ficción de que uno se endeuda al 4%. No es un banco, no es un banco, no es un costo. Acá lo que hay es un esquema muy, muy duro y va a ser muy severo, como siempre lo ha sido. Por más que se quiera endulzar y almibarar en este momento que parece que el fondo ha pasado a ser un león herbívoro en la visión del gobierno. Yo no creo en eso. Además, no va a poner la plata para financiar esta fuga de capitales. Normalmente, en eso no estoy de acuerdo, usted lo dijo antes. Normalmente, el fondo pone la plata para financiar la salida de capitales. No, no, pero no. No la va a poner para que la Argentina siga tapizando. Además de tener al fondo para destruir el sistema jubilatorio, aplicar medidas que van a perjudicar a los trabajadores, este acuerdo que están haciendo es impotente para detener esta corrida. Acá hay decenas de miles de millones de dólares que se están liquidando. No es cierto que Sturzenegger subió la tasa. No sea tan pesimista, todavía no se sabe cómo va a ser el acuerdo. La tasa la ha subido el mercado secundario del EBAC con la liquidación del EBAC por parte de los que van a cobrar el dólar. Para esclarecer un punto.